Lidia, mirá los parecidos, ¿cuál es tu parecido favorito? ¿Lo tenés a Motona, la tenés a Romina Malaspina, lo tenés al Pumagoite o lo tenés a Ronaldo? ¿Pumagoite? ¿Querés bailar con él, la güera Salomé? Sí, sí, sí. Por favor, tirá. Gran dupla, ¿eh? Gran dupla. ¡Eh! 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 ¡Well! Tranca Pumatranca. ¡Ay! ¡He que venimos viernes! Eso, gran, ¿eh? ¡Guíralo! ¡Eh! 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 ¡Qué alguien se armó, eh! ¡El idió! ¡El lou, se armó, se armó! ¡Mirá estará! ¡Pero si así es contando, Laura! ¡Mirá que las 2 de la mañana! Bueno, bueno, ahí sí. ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Eh! Eso. ¡Nos tú crees! ¡Qué heridas parejas, eh! Miria, ¿me bancás acá? Yo me vuelvo loca con vos No parés, no parés nunca de bailar Qué diva Hermosa Está bien, bueno A ver cuál es el